Y bueno, le agradezco mucho, está aquí en el estudio Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Paco. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, el día de hoy cumple Imagen Televisión un año. ¿Qué crees que ha significado precisamente esta nueva propuesta de televisión en México, Andrés? Pues ese es uno de los motivos por los que estoy aquí, para reconocer el trabajo que ustedes están haciendo. Es muy importante la información, la comunicación y que no haya control de unas cuantas empresas de la comunicación en México, que haya pluralidad, que todos los ciudadanos podamos tener acceso a la información plural, profesional, lo más distante que se pueda del poder y lo más cercano que se pueda a la gente. El hecho de que haya ahora otros medios como Imagen, significa mejorar la vida pública, hacerla más plural y más democrática. ¿Qué esperas, Andrés, precisamente de los medios de comunicación en este proceso electoral del 2018? Pues que informen con objetividad, de manera imparcial, que no tomen partido. Y creo que eso es lo que la gente desea, eso es lo que se necesita. Además, le conviene a los medios, ahora hay precisamente por la competencia, opciones, alternativas, las redes sociales, antes eran monopolios, nos rodeaban, nos cercaban, había bloqueo informativo y no había cómo comunicarnos. Ahora existen las redes sociales, son, yo he dicho, una bendición. Pero también es un arma de doble filo, ¿no, Andrés? El Twitter, el Face. De repente también ahí hay... Sí, 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 pero ya no se puede silenciar a nadie. Antes se desataba una campaña en contra, una guerra sucia, y no había cómo enfrentarla. Yo recuerdo que en el 2006, en plena campaña, se desató la guerra sucia, aquello de que era yo un peligro para México. Y en un canal de televisión importante, que no voy a mencionar su nombre por respeto, se nos canceló el contrato que teníamos en plena campaña bajo el pretexto de que no se pagaba por adelantado y nos dejaron 10 días sin nuestros mensajes cuando estaba el golpeteo, el bombardeo a todo lo que daba. Eso ahora, Paco, ya no se puede hacer. ¿Ya se te quitó ser un peligro para México, Andrés? No, todavía siguen con eso. Pero en aquel entonces les funcionó. Fíjate que no es tanto por lo atractivo de la frase, el contenido, sino precisamente por la repetición, como tenían control casi absoluto de los medios, repetían y repetían. Es una técnica de Goebbels que estaba en propaganda con Hitler, según la cual una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Eso es lo que les funcionó. Ahora hay más apertura y bueno, yo vengo aquí a felicitarles por este año de trabajo y de comunicación. Andrés, en caso de que tú llegues a la presidencia de la República, ¿cómo ves los medios de comunicación? ¿Tendría que haber más canales de televisión abierta, más cadenas nacionales? ¿Respetarías tú también, aunque fueras el presidente que te criticaran? Las concesiones, que ya están, y se va a explorar la posibilidad de que haya más competencia. Se decía en la época de la reforma de la República Restaurante, es una frase atribuida a Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa, que no haya control del Estado, sino que en la competencia, por el auditorio, por la calidad de la información, por la independencia, por decir la verdad, los medios vayan ganando un terreno. Entonces, que sí se tengan opciones, alternativas, que el gobierno no cierre, y desde luego, que no haya censura. Tú no censurarías a nadie. A nadie. Oye, el Tratado de Libre Comercio, que hoy en día está, por supuesto, sufriendo una situación muy compleja. Primero, ¿qué opinas de Donald Trump? ¿Cómo dialogar con Donald Trump? ¿Cuál sería tu estrategia para dialogar con este hombre? Y en segundo, ¿cuál es la alternativa al Tratado de Libre Comercio? ¿Nos sirve, no nos sirve? ¿Qué pasa con eso? Bueno, primero, tener una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. Yo siento que se ha pasado en insultos al pueblo de México, utilizó una política de cuestionamiento a los mexicanos para ganar votos. Una política racista. Y esto no se debió de permitir, sobre todo ya cuando toma posición. cuando empieza con dos acuerdos. Uno, el construir un muro. ¿Qué le dirías del muro? ¿Tú vas a permitir que construya el muro? Bueno, si es en su territorio, no puedes hacer nada, ¿no? Bueno, es que hay instancias internacionales. Se debió presentar una demanda por violación de derechos humanos en la ONU. Y el gobierno mexicano no lo hizo. Entonces, ahí empezó él a sentir que no había una actitud de firmeza de parte del gobierno mexicano. Y por eso le siguió. ¿Con lo del TLC? Con todo lo demás, ¿no? ¿Qué propondrías tú en el tratado? Yo primero pienso que, dada la situación de debilidad en que está el gobierno de México, para decirlo con claridad, y ante la arrogancia, lo altanero de Donald Trump, lo mejor es esperar a que pasen las elecciones para que la renegociación del tratado no nos afecte. Porque si se negocia en términos de debilidad, como ahora, se pueden firmar acuerdos que afecten nuestra economía. Claro, pero es una posición equivocada, ¿no?, la de este hombre, porque finalmente es un tratado que es conveniente para las partes. Eso, por un lado, esperar a una buena negociación, cuando hay una correlación de fuerza distinta, que haya más autoridad en México, sin que esto signifique balandronadas o pelearnos con Estados Unidos. Tenemos más de 3 mil kilómetros de frontera, pero tiene que haber también aplomo, tiene que haber firmeza, que siento que no ha habido. Y también tener preparado una alternativa. Eso ya lo planteamos desde que entró Donald Trump. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Negociar con otros países? Fortalecer el mercado interno. Tenemos que reactivar nuestra economía. Tenemos que producir en México lo que consumimos, no depender de los alimentos que compramos en el extranjero, no depender de la importación de gasolinas. Estamos comprando 550 mil barriles diarios de gasolinas. Cuando se plantea una política de fortalecimiento del mercado interno, yo estoy seguro que nos van a tratar distintos. Andrés, regresando a las elecciones. ¿En esta ocasión confías en el árbitro electoral? ¿Confías en la autoridad, en el Empire, porque a ti te gusta el BASE? ¿Ahora sí confías en él? Sí. No, no, no. Entonces, Andrés... No confío en los ciudadanos. Paco, siempre he sostenido y puedo probarlo, los organismos electorales están muy controlados. Baste decir que cuando se integran tanto el Consejo del INE como el Tribunal Electoral, se reparten el PRI y el PAN los nombramientos. No estoy inventando nada. Cuando decidieron integrar el Tribunal Electoral recientemente, tres propuestos por el PAN, cuatro propuestos por el PRI. O sea, no son jueces independientes, actúan por consigna. Estamos hablando como me gusta decir las cosas. Mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. Y por eso nosotros estamos confiando más en los ciudadanos. O sea, que se cuenten bien los votos en las casillas. Abajo, abajo. Hay 68 mil secciones electorales, una sección electoral donde viven 600, 800, 1.000, hasta 1.500 ciudadanos. Esa es una sección electoral. Hay 68 mil secciones en todo el país. Nosotros estamos trabajando ya desde hace tiempo para tener un comité de Morena en cada sección electoral. Comité ciudadano de Morena, con cuando menos ocho miembros. Ya llevamos más de 60 mil. Nos faltan como cuatro o cinco mil comités. Estos comités ciudadanos tienen como tarea informar, orientar, organizar. En su momento promover el voto y defender el voto. El día primero de julio a las seis de la tarde estos comités van a tener las actas de las casillas en sus manos para que no se altere el resultado. Entonces, en eso confiamos en los ciudadanos. Ahora, si me equivoco, qué bueno. Ojalá y me equivoque. Andrés, ¿sigues tú con la idea de vivir en Palacio Nacional? Estoy viéndolo. De definitivo, no voy a vivir en Los Piños. ¿No voy a decir que te vaya a querer ser como Trump a la Torre Trump? No, 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 no. Yo pienso que sí, en mi casa. Fíjate que cuando fui jefe de gobierno, vivía por aquí cerca, porque aquí estamos en Copilco y aquí tenía un departamento y desde las seis de la mañana viajaba al Zócalo, porque tenía todos los días... Tu conferencia mañanera. Sí, y tenía yo una reunión del Gabinete de Seguridad, que lo voy a volver a hacer. Todos los días, ya no a las seis, a las siete de la mañana, donde quiera que esté, porque va a ser un gobierno itinerante, voy a tener un acuerdo con el Comité de Seguridad del gobierno federal para tratar de manera directa el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Todos los días lo voy a hacer. Voy a tener al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al secretario de Gobernación, al encargado de la Seguridad Pública, al nuevo fiscal, que qué bueno que ayer... ¿Tú quieres que se nombre después de la elección? Es lo mejor. Y ya ayer Peña habló de eso. Creo que fue una muy buena decisión. Ahora, Andrés, otra cosa. Yo sé que te gusta el béisbol. También quiero que nos platiques de béisbol. Cuéntame, ¿quién va a ganar la Serie Mundial? Pues ya voy a Astros y a Doyer. ¿Tú sí vas a los... y al final? Yo también le voy a los Astros, porque si no, para qué... Sí, es que yo tengo amigos que quiero mucho, bueno, que son del Yankees. Tengo un amigo que lo sigo queriendo, inolvidable, don Julio Scherer, le iba al Yankee, ¿no? Entonces siempre traíamos esa polémica. Los Astros están motivados, ¿no? Sí, y tienen... que es algo que yo tomo en cuenta. Tienen jugadores latinoamericanos, muy buenos. O sea, los mejores... Su segunda base es muy bueno. Buenísimo, es un fenómeno. ¿De qué te gusta jugar? Pues ahora, cuando tengo tiempo, juego primera. ¿O de manager? No, no, fíjate que no. No ves que como ese es mi trabajo, afuera. Ya no quiero en el béisbol dirigir. Me gusta macanear. Macanear, pegarle bien a las rectas. Todavía, sí, como me ves, estoy bateando arriba de 300. Ah, bueno. Y le voy, en la nacional le voy al Doyer. A los Doyers. Oye, otra cosa también importante ya, ¿se serenó Monreal? Sí, llevamos muy buena relación. O sea, se presentó esta circunstancia difícil porque se levantó una encuesta y hubo un resultado. Él se inconformó, está en su derecho, pero pues hay una relación de amistad y ojalá y él rectifique. Porque nosotros estamos buscando, Paco, la unidad. Estamos convocando a militantes de todos los partidos. ¿Todavía sigues aceptando a cualquiera que se quiera salir y redimir? Sí, nos reservamos el derecho de admisión. Si se trata de Salinas, Fox, Calderón. O sea... Ahorita que dices Salinas, me acuerdo de algo de la primera entrevista que te hice. Yo te preguntaba por qué le decías el innombrable. Yo creí que era por Carlos Pellicer. Tú trabajaste cerca de Carlos Pellicer. Y él tiene un poema que se llama Quiero olvidar tu nombre. Y me diste nota ese día. Me dijiste por qué le decías el innombrable. Y era por Borges. Sí. Por Borges, perdón. Sí, por Borges, sí. Que así le decía Perón. Así le llamaba Perón. Sí, el gran escritor. Andrés Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Oye, Paco, muchas gracias y felicidades a todos los que hacen posible este noticiero, a los camarógrafos, a periodistas, a los trabajadores y también a los directivos de imagen. Y muchas gracias por estar informando todos los días, por estar haciendo esta labor de comunicación con mensajes de ida y vuelta. Y en el caso de imagen, agradecerles porque es el único medio que nos está cubriendo, está con nosotros recorriendo todo el país, porque siempre estamos informando abajo, haciendo labor a ras de tierra, y van un equipo de imagen. Y muchas gracias por eso. Andrés Manuel López Obrador, muchísimas gracias. Paco, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con usted. Esto es Imagen Noticias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.